En los últimos años se han hecho grandes progresos en la lucha contra la violencia de género. La concienciación ha sido clave para que socialmente se repudie y se castigue al maltratador. Y hoy les vamos a demostrar que esa idea está ya por todas partes en nuestro día a día. Por ejemplo, en el teatro y en la música. Empezamos. A lo largo de toda la semana, RTVE se está volcando la conmemoración de la Semana contra la Violencia de Género. Un tema que nos debe preocupar a todos y en el que se debe asistir, no únicamente, pero sí de manera muy especial a los niños. De ellos vamos a hablar con Javier Urra, que es la segunda y menos el gesto o el puño. Javier, pero realmente a un niño desde la infancia en casa, bueno, ¿se nos puede enseñar a decir no a la violencia o al contrario, a que lo vean como algo normal? Esto lo hacemos. Eso le puede. ¿Qué siente el otro? ¿Qué siente el otro? Es un juego que parece fácil, pero no lo es. Y a los varones nos cuesta mucho. Luego tiene que tener una riqueza de lenguaje para expresar los sentimientos. Un niño o varón lo que tiene que aprender desde muy corta edad es que cuando una niña o una mujer dice no, quiere decir no. Bastante fácil, pero tampoco está interiorizado. Porque ahora que estamos con las nuevas tecnologías, etc., lo estamos viendo con casos de Marta del Castillo. Detrás de eso, no se dude, hay celotipias, hay narcisismo. Se acercan a ti padres y te dicen tengo un problema con mi hijo, se me ha ido de las manos. ¿En qué momento, en qué rango de edad tú le sueles decir a un padre esto es grave de verdad? ¿Cuándo esa ira, esa... Y ahora, dinos, ¿dónde podemos ver la obra y hasta cuándo, para que la gente lo planifique? Sí, teatro español en la sala pequeña y menos los lunes, creo. Y como te decía, el teatro este de bolsillo parece que se ve atrapado también. Es que estás como si estuvieras... Es que casi te apetece salir y decirle, chalo, venga, vas a salir adelante, vas a conseguir los papeles y vas a trabajar a gusto. Casi, un día digo yo, veremos... Imaginas, ¿no? Que alguien se vieta tanto en la historia. Rafa, para terminar, has estado trabajando aquí en Televisión Española hasta hace pocos años. ¿Qué tiene que darse para que la televisión y el teatro sigan dándose de la mano, un poquito? Que no se alejen esos caminos que a veces parece que están condenados a no entenderse. Gracias, Rafa, por haber visitado la Aventura del Saber, que ya sabes que es como tu casa. Vamos a invitar a Rafa a que no se vaya porque vamos a escuchar a Miguel Saez, un joven gaditano que a su manera, con su música, también nos demuestra que está concienciado contra la violencia de género. Escuchen. Bueno, el tema que acabamos de escuchar se llama Abra Cadabra y su intérprete es Miguel Saez. No te dejamos ni descansar, acabas de interpretar. Es una canción que habla de malos tratos, pero habla de problemas en general, de la pobreza, del hambre. Sí, bueno, esta canción dice que si cualquiera de nosotros fuésemos magos y con un simple Abra Cadabra pudiésemos cambiar tantas cosas malas que hay en el mundo, tanto como el maltrato a la mujer, como el hambre de los niños. Para que estuvieran todos un poco más igualados. Para que todos, por lo menos, vivir con las mínimas condiciones que necesita un ser humano. Miguel, y este Abra Cadabra forma parte de A Contra Reloj, que es ya tu noveno disco. Mi noveno disco. Vido mucho, ¿no? Sí, parece, pero no. La verdad es que no, porque son diez. Es decir, que tengo nueve discos. A Reloj, ibas con prisa. Sí, porque teníamos un día y fueron de llegar al final de la carrera, que fue el día 15 que salió el disco a la venta. ¿Y estás satisfecho? ¿Qué has reunido aquí? ¿Qué has podido incluir en este trabajo que realmente te haya dejado satisfecho? Funky mezclado con un poquito flamenquito. A ti te llama la atención un poco eso, ¿no? La mezcla de vestidos. Sí, un poquito la mezcla. Sorprender, innovar y hacer algo. Cuando oigas el disco. Sí, que te quedes con ganas de más. Con ganas de escuchar más. Miguel, ¿se puede decir que, bueno, ti esto de cantar te vino casi como una herencia familiar, ¿no? Es algo que has vido en tu casa desde chiquitito. Sí, seguro. Mi madre cantiña flamenquito y mi padre era compositor en carne. ¿Qué pasa? Que mis padres querían un equipo de fútbol, pero le faltaba uno. Entonces crearon un corrosiero. Todos mis hermanos tienen condiciones para la música, pero ninguno se dedica a profesión. De componer para ti, también compones para otros, ¿no? Que yo no sé si es un trabajo muy diferente uno de otro o realmente uno compone con la misma ilusión cuando es para un disco suyo. Sí, por supuesto. Nosotros desde aquí le recomendamos a todo el mundo que investigue un poco, que conozca un poquito mejor a Miguel Saez porque merece la pena. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ponemos punto final a esta semana de la aventura del saber, pero volvemos el lunes. Estamos preparando un programa que presta especial atención a temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente. Si quieren conocer los detalles, tendrán que esperar hasta el lunes a las 10 y se encontrarán con nosotros aquí en La 2. Adiós.